Gracias a mi compadre famoso Edu Producciones El Vico que hoy nos hacen el parote como siempre, como siempre nada más y nada menos de hacernos el parote aquí con el famoso Chucky, aniversario esta noche estamos celebrando el cuarto aniversario del famoso Chucky, señor que suene señores que suene que suene que suene la cumbia que suene arriba, arriba vamos a bailar que se motive que suene que suene que suene que suene arriba, arriba suene que suene que suene que suene y que suene y que suene que suene lo me coloca entonces ¡Sale! ¡Sale! ¡El papel sonillo sonido! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya llegamos a ver! ¡Venga pa' la banda, pa' la to' como yo! ¡Esta noche! ¡Y que suene bonito! ¡Suele, César! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a Binecrisis! ¡Este seco! ¡Venкие! ¡Venca ¡toda la bandera! ¡Venca ¡sa! ¡no! ¡sa! ¡Legozo dinero cruzó el papel sonido! ¡Esta noche! ¡Sale! ¡Sale! ¿Le gapazó los í! ¡Elιγabózócito! ¡Toda la mandota! ¡Ven! 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 ¡Que suene bonito! ¡Eh! 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 Esa cosa es chiquiadí, esa cosa es negrito, dale Esa noche, vamos a cañonis en la cumbia, cumbia, cumbia Pa' la banda, venga chupilingo, eh Esa noche, dale, dale, cumbia, cumbia pa' la banda Venga, venga, chula, 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 las vagonas caminas Venga, con soquillas, ya llegó el inrae Viene para que venga el coste, viene, viene en los cielos, los jardín Viene la patodín, viene la bandera, viene cho, 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 cho A la banda, venga, 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 venga A la banda, venga, 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 chula, 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 chula Arriba, arriba, arriba Visteo Ya te saco pa' ya Venga, dos, dos, venga, pa' la antena Que suene bonito Ya te saco, venga, venga, pa, venga, venga Al meno romero Y el sistemago De lo tu chica y nada Visteo Ya se va Que suelo bonito Y como dice Esta noche Que suelo bonito Viene, para, viene, para Viene, para, viene, para Viene, para, viene Viene, para, viene, para 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 Ay, 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 vinaldo. Allá nos vemos. Y se... A que se vieran huesos. Dale, 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 dale. Cumbia, cumbia, pa' la banda, pa' la banda, benga. A que se hueso. Y todo chupilino. Ya llegaron todos los pequeños. Venga, dale, dale. Todos los pequeños del sabor. Tú voy. Venga, dice Esa noche Vamos allá Todos niños y barrios El seco de india Venga, para, venga, para Venga, pozo, pelo, chiqui Venga, venga, pozo, patito Ya será Venga, venga Trabala, negro Los mejores videos de los Unidos de México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV